Música Espíritu Santo de Dios te damos gracias por esta noche Espíritu Santo te decimos que tú eres bienvenido, que tú eres el amado Y que tú eres el deseado de nuestro corazón Si hay algo por lo que estamos acá es porque anhelamos tu presencia Si hay algo por lo que estamos acá es que anhelamos que vengas, toques, renueves, vivifiques y abraces nuestra alma En esta noche papá donde vos estás despertando y levantando una generación profética Una generación llena de tu Espíritu Santo para los tiempos que vivimos Te decimos Señor nuestro corazón se abre de par en par Para que tu palabra entre, entre, entre hasta lo profundo del alma Y hable y abrace y vivifique y fortalezca en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu presencia en esta noche Amén Amén Yo en esta noche quiero compartirle una palabra Y el Señor me habló en base a diferentes estadísticas a través de la profesión que realizo Me gusta mucho investigar estadísticas Y el Señor me habló sobre que en este tiempo Dios levanta una generación profética Una generación profética Pero el tema está en que en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos Vemos una generación que pareciera haber diluido ciertos valores Que pareciera haber naturalizado lo que nosotros entendemos a través de la luz de la palabra como pecado Entonces vemos una generación diluida en el tiempo Y según la demografía Hay tres tipos de generaciones en estos tiempos Usted sabe que la palabra generación abarca 20 a 50 años para arriba Y 20 a 50 años, 20 años a 30 años para abajo Entonces uno entiende que hay diferentes edades Sí, edades o grupos etarios para cada generación Entonces demográficamente nos encontramos con tres generaciones La primera generación se le denomina generación X Y es la generación de nuestros padres La segunda generación, esta generación X Se caracteriza como una generación que amaba la responsabilidad Que ama, amaba lo que era el matrimonio Que defendía el matrimonio Que entendía que el divorcio no era parte de su vida Esta era una generación donde los valores eran fuertes Una generación trabajadora Una generación que entendía que debía pagar un precio por los que vinieran La segunda generación se le denomina la generación Y Y esa abarca nuestra edad ¿No es cierto? Nuestra edad La edad de 30, de 40 años La edad de 30, de 40 años Y esta generación ya viene teniendo un poquito más Por el precio que pagó la generación anterior Entonces ya viene con unos valores Pero aún así en medio de la sociedad La segunda generación algo fue diluido Y la tercera generación demográficamente se le denomina generación Z Y esta generación, las características que tiene Es que quizás ya no saben tan firmemente hacia dónde van No saben, no tienen ese corazón de responsabilidad en lo que hacen Entonces uno ve dentro de la sociedad Jóvenes que ya practican ideologías Porque es fácil introducirle ciertos pensamientos Porque ya es una generación que se diluyó en muchos valores Y en muchas situaciones Entonces nosotros vemos generaciones Y a través de lo que vemos en la sociedad Las situaciones que pasan Las situaciones que están viviendo El femicidio aumentó un 60% Las disforias de género y la homosexualidad Y tanta perversión sexual aumentó en la pandemia Un 91% Entonces comenzamos a ver El aborto se aprobó La ley del matrimonio igualitario Y tantas otras cosas Que en la sociedad ya se permitió El ingreso del pecado como algo natural Entonces uno ve una generación que está adaptada La última generación adaptada A que el pecado sea parte de su naturalidad Pero el Señor me habló una palabra Y yo quiero que me acompañe a Isaías 60 El Señor me habló y me dijo Yo levanto una generación Una generación en medio de la oscuridad Que va a resplandecer con una luz Y va a hacer que las tinieblas retrocedan A través del poder de Cristo en su vida Isaías 60 dice Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria ¿Cuántos dicen Señor sobre mi vida? Es vista la gloria del Señor Pero hay algo que quiero compartirte La primera palabra de este versículo Dice levántate y resplandece Ahora en terminología médica El levantarse es una posición Y hay diferentes tipos de posiciones En el cuerpo humano Las más frecuentes ¿No es cierto? Es colocarse de pie Que indica accionar E indica esfuerzo La segunda posición Es la posición sentado Donde cuando uno está sentado Indica descanso Indica descanso ¿Por qué? Porque las piernas descansan Y la posición recostado Es una posición de reposo Entonces la palabra de Dios dice Que para que podamos resplandecer Y para que la gloria de Dios Sea sobre nuestra vida Tenemos que estar en una única posición Y es una posición de acción Una posición de esfuerzo Una posición de batalla Una posición de pelea Un levantarse Y la palabra de Dios Cuando dice levántate No se trata de la posición física Se trata de que el espíritu Cuando se levanta Tiene autoridad para pelear las guerras Cuando el espíritu se pone de pie Comienza a pelear ciertas batallas En el mundo espiritual Y si hay algo que la generación Que hoy estamos viviendo Necesita Es una generación Que en el espíritu Se pone de pie Que en el espíritu Se levanta Que en el espíritu Resplandece Que en el espíritu La gloria de Dios Comienza a ser sobre su vida Ahora Hay algo que pasó En medio de esta pandemia Y fue que muchos Hijos de Dios Y así como el pastor Compartía Se han sentido No solamente sentados Y apocados Sino de costado Sino sin fuerzas Y yo he escuchado Una y otra vez Hijos de Dios Diciendo Yo no tengo fuerzas Hay una secuela Que dejó la pandemia Hay una situación Que dejó el proceso Que muchas veces No tengo fuerzas Para recibir La gloria de Dios Invadiendo mi vida Y yo quiero compartirle Algo que a mí me sucedió Hace varios años atrás Yo salía Del hospital En un hospital público Enfrente Un lugar muy carenciado Una de las villas Más fuertes De Buenos Aires Y era alrededor Del mediodía Y cuando salía De ese lugar Veo a un chico Que venía Y era un día lluvioso Y la verdad que Yo no, no, no Cuando lo veo venir Lo vi, lo vi ahí Hice un diagnóstico médico Y dije Este chico está drogado Entonces lo vi Que me venía directo A robar Y comienzo a correr Para el otro lado Y cuando corro Para el otro lado Él corre Me intercepta Me tira al piso Me patea Comienzo a sangrar Me empezó a patear Me saca la cartera Y de repente Él saca un cuchillo Para cuchillo Y aparece alguien No sé de dónde Porque era una Una cuadra vacía Y le dice En el nombre de Jesús No la podés tocar Y cuando le dicen En el nombre de Jesús Él tira el cuchillo La tira la mujer Sale corriendo Yo a la mujer No la vi nunca más Y ahí vinieron a asistirme Me llevan Pero ahí comienza Un proceso Ahí comienza un proceso Yo predico Desde los 15 años Mis padres son pastores Les mandan saludos Predico los 15 años Mis papás son pastores Tengo toda una familia Pastoral Vi a mis padres Meterse al secreto Pasar por procesos Difíciles Y seguir adelante Sirviendo a Dios Pero hoy me tocaba A mí Pasar un proceso Comencé a entrar En situaciones De ataques De pánico Situaciones En las que jamás En mi vida Me veía sumergida El discipulado En mi iglesia Y me decía Escuchame Pará Jael Vos sos fuerte Nosotros Nosotros te vemos Y nos bendices Pero ahora ¿Qué te pasa? Y tenía el corazón Tan entristecido Y enojado Y yo decía No sé ¿Qué está pasando? Entré En un proceso Pasé dos meses En ese proceso No podía dormir Tomaba medicación Y tantas cosas Hasta que en un instante Recordé las palabras De esa mujer Y ella diciendo En el nombre de Jesús No la tocas Y yo dije Este proceso Tiene que ser de Dios Porque no solo Quiero compartirte Las cosas buenas Y lo poderoso Que Dios puede ser Si no quiero hablarte Sobre el proceso De ponerse de pie De levantarse Para resplandecer En medio de una generación Entonces cuando empiezo En un proceso El Señor comienza A hablarme Y la primer palabra En una madrugada De oración Me dice Misericordia Entonces a mí me gusta Mucho buscar La etimología De las palabras Y cuando empiezo A buscar la definición Digo misericordia Significa amor Misericordia Significa El poder extender Tu mano Al necesitado Misericordia Tiene todas Estas características Pero todavía No entendía Entonces me meto A buscar más aún Y la palabra Misericordia Deriva Del hebreo De la palabra Útero Y el Espíritu Santo Me dice Jael ¿Qué pasa En el útero? Y yo dije Señor Está el proceso De la vida Y el Espíritu Santo Me dice Pero Jael Si un bebé Nace prematuro ¿Qué pasa? Corre riesgo De muerte Y vio que En Salmos El salmista Dice Las misericordias De Dios Se renuevan Cada mañana El Espíritu Santo Me dijo No vas a salir De este proceso Hasta que no vuelvas A nacer En un amor Que no tenga Dimensiones No vas a salir De este proceso Hasta que algo Aprendas Y que mi corazón Te sea impartido Usted sabe Que en ese instante El Espíritu Santo Me dijo Clama por él Y yo comencé A clamar Por este joven Que me había Golpeado Y yo decía Señor Me fracturó Y yo decía Señor Yo te clamo Por él Y el Señor Me decía Hasta que no clames Y que algo suceda No pares Y el Señor Me decía Porque algo pasa Cuando en el proceso Vos estás Algo pasa El no El proceso Siempre te enseña Algo El proceso Siempre te imparte Y el proceso Siempre Es la llave Para lo sobrenatural Que Dios tiene Por eso quiero decirte Iglesia En esta hora Si has pasado Por un proceso Si has sentido Que el proceso Fue tan fuerte Quiero decirte algo La gloria De Dios Va a descender En medio Del proceso Para que sientas Que vas a resplandecer Aleluya Aleluya Así que clamé Clamé durante un mes En las madrugadas Por ese joven Y de repente En una tarde Un pastor De una ciudad De Buenos Aires Me llama Y me dice Jael Vos pasaste Por esto Y por esto Y por esto Hace unos meses Y le digo Sí Y me dice El día de ayer Un joven Entró corriendo Al altar Pidiendo perdón Diciéndole Dios Ayúdame Y él comenzó A contar Que había golpeado Y le había robado A una médica En tal y tal En tal hospital Y lo que él dijo Yo desde ese día No puedo dormir Necesito entregar Mi corazón A Cristo Porque el único Que puede Transformar Mi vida Se llama Jesucristo Aleluya Ahora me tocó Ir a predicar A esa iglesia Y mi papá me decía Hija Estás preparada Hija Estás bien Y yo le digo Sí papi Y cuando Le dije El amor de Dios Rebosa El amor de Dios Rebosa Y le digo Y cuando comienzo A predicar El chico Estaba sentado En medio de las personas Y él miraba Hacia abajo Y miraba Hacia abajo Y yo termino De predicar Y se hace El llamado Hacia adelante Y lo miro Y le digo Vengo a pedirte Perdón Porque mi corazón Se sintió enojado Con lo que vos hiciste Pero vos no tenías luz Yo quiero decirte Que volví a nacer A través de este proceso Pero hay algo Y él me dijo No El que te tiene Que pedir perdón Yo no Del Señor La gracia La misericordia El amor Te da nuevos nacimientos Iglesia amada Para resplandecer En medio De una generación Que parece ser pecado Necesitamos entender Que las piedras Y que los procesos Son parte del camino Hay alguien Que imparte Mi corazón Solamente Al leerlo En la palabra Dice la palabra De Dios Que Esteban Estaba soltando Una palabra Directiva Una palabra fuerte Y en un instante Comienzan a pedrearlo Y en medio De las piedras Él comienza Dice Dice la palabra De Dios Y alzó Sus ojos Hacia el cielo Y en medio De una de las piedras Y otra Él dice Veo la gloria De Dios Porque las piedras No van a matar Tu vida Las piedras Son la llave Para que el reino De Dios Se establezca Las piedras Son la llave El proceso No va a matarte La falta de fuerza No va a matarte Cuando venga El proceso Decirle Señor A donde me querés Llevar A donde me querés Dimensionar Y que es lo que Quieres hacer De mi vida Porque si hay algo Que va a pasar En medio Del proceso Es que mis ojos Espirituales Van a ver La gloria De Dios Llenando mi vida Aleluya Generación Profética Y hace un tiempo Atrás El Espíritu Santo Comenzó A inquietar A mi corazón Y Él comenzó A decirme Comenzó A predicar Sobre que viene Una generación Profética Pero el Señor Me dice Deciles Que esta generación Va a ver Lo que ninguna Otra generación Vio Oh la maldad Cubrirá la tierra Pero sobre ti Nacerá la gloria Sobre ti Nacerá la gloria Hay algo Que comienza A pasar En medio Del proceso Por eso Por eso Por eso la pandemia La pandemia Fue un proceso Para muchos Un desgaste Una situación Pero el Señor Me decía Vienen días Donde mi iglesia Se pone de pie En medio De la oscuridad Y el Señor Y el Señor Nos vemos Esferas Le cuento a alguien Sabes que estaba orando Por una chica De pañuelito verde Dentro del hospital Y esta médica Estaba Pero con todas Las ideologías Una y otra Una y otra Entonces agarro Y le digo Mirá Estoy orando Por esta joven Una y otra vez El Señor Me la coloca Y no voy a parar Hasta que se convierta Cuestión Que la chica Se convirtió Y algo tremendo Pasó con ella Y vuelvo A esta persona Y le digo Escuchame ¿Te acordás Que yo te dije Que estaba orando Por tal y tal Se convirtió Y yo Pero estaba Que saltaba En una pata Y me dice Ah Una Y a mí Medio que se me Deforbó la calma Le digo Si por una El cielo Hace fiesta ¿Qué le pasó Al corazón? ¿Qué le pasó A tu corazón Que ya no porta La causa Hay algo Que Dios le entrega A la iglesia Como generación Y son ámbitos De influencia Donde la gloria De Dios Tiene que descender Y algo Tiene que pasar Porque levantarse Significa Una actitud De acción Una actitud De guerra Una actitud De sabiduría Una actitud De entender Si ahí Estoy yo El infierno Tiene que retroceder Usted es una actitud De guerra Cuando usted le dice Sabes que es Satanás Acá estoy yo Y cuando un hijo De Dios está Algo resplandece Algo comienza A cambiar Y la gloria Y la gloria De Dios Está en ese lugar Cuando un hijo De Dios Entiende Que es parte De una generación Profética Entonces nunca Creí Que yo iba a vivir En un tiempo Donde hacer medicina Era persecución Nunca creía Que vivir En un tiempo Donde hacer Tantas cosas Profesionalmente Era persecución Pero si hay algo Que Dios Me habló Al corazón Yo levanto Una generación Entendida En mis tiempos Con revelación De los tiempos Pero una generación Donde mi gloria Será En el que abra Camino En medio del lugar Donde ellos están Y yo quiero Que usted diga Yo soy parte De la generación Donde la gloria De Dios Descenderá Donde la gloria De Dios Descenderá El viernes Compartí un testimonio Y quiero compartírselo En esta noche A través de Todo este proceso De la medicina De las defensas De las dos vidas Y tantas Exteriorizaciones Que tuvimos que hacer Frente al gobierno Frente a las marchas Y tantas cosas Que hemos vivido A mí me empezaron A amenazar Telefónicamente De un lado Y del otro De un lado Y del otro Me empezaban a decir Horarios en los que yo Estaba en una clínica O en otra Horarios en los que yo Entraba a la casa Mis papás Amenazaron a mis padres A mi hermano Y mi papá me dice Mirá hija Es demasiada La persecución Vas a tener que venir A casa Y nosotros vivimos Distantes Me dice Vas a tener que venir A casa unos días Quédate acá Con papá y mamá Vamos a orar Y bueno Yo voy a la casa De papá y mamá Y ahí nos reunimos A orar juntos Y en un instante El Espíritu Santo Habla a mi corazón Y él me dice Él me dice Los ángeles del Señor Acampan alrededor De los que le temen Y los defienden Entonces le digo A papá Yo me vuelvo a casa Porque Dios Me acaba de dar Una palabra Y papá me dice Hija No, bueno Andá Si Dios te da una palabra Entonces hice algunas cosas Y llego a casa Y tengo un living Bastante amplio Y entonces Comienzo A armar rodillo Y comienzo a sentir La presencia de Dios En medio del living Y algo comienza A pasar en ese lugar Y yo sentí Una mano cálida Sobre la espalda Y yo comencé A sentir la presencia De Dios Diciéndome Yo te abrazo Yo te cuido Pero sentía Que Él estaba ahí Y mientras yo estaba En ese momento Donde la gloria de Dios Me estaba visitando Me vuelve a sonar El teléfono Y yo atiendo El teléfono Y cuando atiendo Me dicen Vos te fuiste A tal lado Hiciste tal cosa Hiciste tal otra Pero quiero decirte Solamente una cosa Que los dos custodias Que te acompañan De un lado Y del otro No te van a acompañar Para siempre Ahora están En la puerta De tu casa Y le digo Que custodias Y el Espíritu Santo Diciéndome Los ángeles Los ángeles del Señor Acampan Alrededor de los que Defienden De los que le temen Y los defienden Quiero decirte algo Iglesia Cuando la actitud De tu fe Está de pie No hay nada Que Dios No pueda hacer Cuando la actitud De tu fe Está de pie Hay algo Que Dios Comienza a soltar Por eso Dios Te dice Atravesaste Un proceso Pero yo te levanto Para ser Resplande Para resplandecer En medio de la sociedad Atravesaste Una circunstancia Pero tu espíritu Se colocó de pie Para ver La gloria De Dios Las piedras Jamás Podrán Detener Lo que la gloria De Dios Va a hacer Con tu vida Y tu familia Y tu casa Imagínatelo Esteban Yo creo que Aunque pasó Muchos Muchos Unos capítulos Después Yo creo que Saulo de Tarso Habrá sido impartido Vos imagínate Un hombre Donde lo están Apedreando Donde su naturaleza Está siendo Su naturaleza Está siendo Golpeada Y diciendo Yo veo La gloria De Dios Los cielos Se abrieron Y hay algo Que puedo ver Las piedras No van a matarte Las piedras Son la llave El proceso No va a matarte El proceso Te lleva A ver la gloria De Dios Inundando tu casa A ver la gloria De Dios Inundando tu familia El proceso Te lleva A ver la gloria De Dios En tu vida Por eso Esta generación Va a ver Lo que ninguna Otra generación Vio Nosotros vamos A ver Lo que ninguna Otra vio Mis abuelitos No van a vivir Lo que nosotros Vivimos Porque no solamente La maldad Abunda Sobre la tierra Sino que el resplandor De la gloria De Jehová En el avivamiento De los últimos tiempos Será tremenda Dígale Señor Yo quiero ver La gloria De Dios Inundando mi vida Yo no puedo ser Menos que la generación Porque esta generación Va a ver Al Rey De Reyes Y al Señor De señores Viniendo a buscar A su iglesia Ahora mi corazón Está expectante Yo sé que su corazón Está expectante Diciéndole Señor Soy parte De una generación Que va a ver Lo que ninguna Otra vio Por eso Tengo la responsabilidad De que algo Comience a suceder En los ámbitos Por eso Tengo la responsabilidad De que algo Pase En el lugar Donde yo Me establezco Porque voy a ver Algo que nadie Más vio Y es a Dios Buscando a su iglesia Y si hay algo Que Dios te muestra En estos tiempos Es como La maldad avanzó Para que la iglesia De Cristo Se desafíe A hacer luz A hacer sal Y a exportar El fuego Del Espíritu Santo Dentro de su vida Iglesia amada El avivamiento No es una persona El avivamiento No es un ministerio El avivamiento No es una denominación El avivamiento Es la iglesia De Dios Sos vos Soy yo Somos todos Nosotros Entrando a los ámbitos Y que la gloria De Dios Resplandezca Decirle Señor El avivamiento Soy yo El avivamiento Soy yo Si por alguna Instancia Pasé por el proceso En esta hora Señor Impartí tu causa Dentro de mi vida Hay alguien Que imparte Mucho en mi corazón Cada vez que leo La vida Del apóstol Pablo Usted sabe Hace unos años Atrás Fui a Roma Con mi papá Mi papá Es un crónico Estudioso De la Biblia Crónico Es tremendo Ama la palabra Este año Ya lleva 40 40 veces De la lectura De la palabra De tapa a tapa Y él te dice Hijita Yo aprendo Cada día más Y yo le digo Papá Que lindo Entonces Estábamos en Roma Y me decía Acá Esta es la cárcel Del apóstol Pablo Y él estaba Desesperado Por caminar Yo ya no podía Amar los pies Y entonces Él me lleva Y me dice Esta es la cárcel Del apóstol Pablo Entonces cuando nosotros Entramos Es un lugar De menos de un metro Por un metro De un lado Y del otro Y yo comencé A llorar Pero porque Recordé Una de sus cartas Usted sabe Que Efesios Tiene tres tipos De riquezas Riquezas De gloria Riquezas De gracia Y riquezas En Cristo Y usted ve Que el apóstol Pablo Escribe la carta A los Éfesos Desde un lugar Y desde el lugar De la cárcel Y uno dice ¿Cómo puede ser Que en un lugar Tan horrible Tan oscuro Tan lleno de muerte Su corazón Solamente Desbordaba Riquezas Y Efesios 3 14 Dice Por esta causa Yo doblo Mis rodillas Al fin Que ustedes Puedan ser Cimentados En el verdadero Amor Y que nosotros Comenzamos a ver Un apóstol Pablo Dentro de algo Tan incómodo Sin saber Si alguien Venía a matarlo Si alguien Venía a destruirlo Pero había Dentro de su corazón Un llamado Mayor Había dentro De su corazón Un clamor Porque pudieran Conocer El verdadero amor El lugar Donde él Estaba No limitaba El fuego Que sentía Porque la gloria De Dios Inunde Diferentes Circunstancias Y porque te predico Esto en esta noche Iglesia amada Porque si hay algo Que tiene esta casa Es que entiende Empáticamente Lo que el corazón De Dios Siente Es porque se le ha Revelado La causa De Cristo Y trabaja Incansablemente Porque él Descienda Yo quiero Compartirte Esta palabra Para que vos Y yo Podamos decir Señor No importa El lugar Donde esté Despertame En clamor Por el necesitado Despertame En desesperación Por el que no tiene Señor Quizás yo no tengo Esto No tengo el otro Pero mis manos Y mis rodillas Están aquí Y quiero serte fiel A la impartición En el clamor De lo que tú sientes Hace un tiempo Atrás Estaba en el auto A mí me gusta Mucho orar En el auto Y el Espíritu Santo Me dice Préstame tu corazón Y préstame tus ojos Y estaba ahí En el auto Y le digo Sí Señor Decime ¿Qué es lo que necesitas? Y el Espíritu Santo Me dice Porque estoy Queriendo despertar Una iglesia Que sienta Lo que yo siento Pero que derrame Sus lágrimas Y su corazón Al único Que puede transformar Cuando la causa De Cristo Te es impartida Yo sé que quizás Vos hoy decís Pastora Usted Dios la usa En sanidad Yo vine para que Dios Haga un milagro Yo sé que Dios Va a hacer un milagro Porque yo sé Que Dios puede hacerlo Pero yo quiero compartir La iglesia Porque usted Es entendida En esta palabra Que hay una generación Que está necesitando Que la iglesia De Cristo Esté de pie A ser resplandor En el mundo Yo puedo ver En diferentes ámbitos De la sociedad Donde hay Gente desesperada Buscando la manifestación De los hijos Pero cuando la iglesia De Dios Se pone de pie Hay una sola respuesta Y es la gloria De Dios Inundando Cada lugar Donde pisa La planta De sus pies Cuando el Padre Imparte Su causa Señor No puedo Parar De clamar Señor No puedo Aunque usted No llegue A esos lugares Hoy Hoy hablaba Con una de las Misioneras aquí Me compartió Un poco De Rusia Y ya me Cuando charlaba Con ella Y ella me Compartía De ese país Yo digo Señor Ya me tomo La carga Por Rusia Ya me tomo La carga Por Rusia Porque cuando El corazón Entiende De la necesidad Y de la emergencia Que los cielos Que los cielos Están teniendo En estos tiempos Entendemos Con una identidad De hijo Con una identidad De herederos Que tenemos que entrar A diferentes ámbitos Para que la gloria De Dios Llene las vidas Llene los corazones Transforme vidas Y el reino De los cielos Se ha extendido ¿Cuántos dicen Señor Yo quiero ser Misionero En los ámbitos Donde vos me colocás Mire Mientras usted Más acciona Dios más resuelve Cada situación Y cada preocupación De su corazón Usted sabe que Yo estaba orando Por esta casa Es una casa Tan hermosa Tan llena de vida Se asicita con la vida Tan llena de amor Tan Que brotan Cosas tan Tan hermosas Sentimientos tan hermosos Por la vida Que posee esta casa La impartición Que tiene la casa Pero cuando estaba orando El Espíritu Santo Comenzó a hablar A mi corazón Una palabra Que quiero soltarle Con amor Y con temor De él El Espíritu Santo Me dijo Decile A mi iglesia Cita con la vida Que el cielo Los conoce Como los imparables Decirle a mi iglesia Cita con la vida Que ningún proceso Ni el infierno Pudo detener La visión Que yo Implanté En el corazón De la casa Decirle a mi iglesia Que el cielo Que el cielo Los conoce Como la generación Que no se detiene Con nada Quiero decirte algo De parte de Dios Iglesia En esta noche El reino De los cielos Te conoce Como una generación Que no se frena Ni con las circunstancias Ni con las piedras Ni con los procesos Pero tampoco Se frena Contra el infierno La gloria De Dios Cubre la tierra La gloria De Dios Cubre la casa Pero la gloria De Dios Es impartida Yo no sé Si en medio De las situaciones Adversas Vos sentiste Que algo Intentó frenarte Pero si hay algo En el espíritu De la casa Y que el reino De los cielos Lo sabe Es que Dios Conoce esta casa El cielo Conoce esta casa Como la generación De los imparables Y el Señor Me decía Y la generación De los imparables Toma decisiones Sabias Porque sube Al secreto Y baja Los diseños El Señor Me decía La generación Imparable Es aquella Que sube Al secreto Y ve A través De mis ojos Pero hay algo Que más Me decía El Señor La generación Imparable Es la que Quema Por la causa De Cristo Estableciéndose En la tierra La generación Imparable Es aquella Que se le ha impartido La causa De Cristo Y quiero Preguntarte Esto Iglesia Cuántos Cuántos Procesos Has pasado En medio Del caminar Y de todos Ellos Te pusiste De pie Diciéndole Señor Señor Yo te soy Fiel A tu llamado Yo te soy Fiel A tu llamado Y la recompensa Del cielo Será tan Tremenda Iglesia La recompensa Del cielo Será tan Tremenda Iglesia Decirle a Dios En esta noche Yo voy Por todo Papá Yo voy Por todo No importa Que situación Adversa Haya vivido La situación Adversa Es la llave Que abre Los ojos Espirituales Para ver El reino De los cielos Descendiendo Sobre su iglesia Decirle Señor En esta noche Necesito Que tu mano Poderosa Me abrace Necesito Que tu Espíritu Santo Selle Dentro De mi Señor Necesito Que enciendas Mi altar Para ver Lo que ojo No vio Ni oído Yo Para ser Impartido En un tiempo Donde el Espíritu Santo Abre camino Cuantos de ustedes Sienten conmigo En esta noche Señor Yo quiero Resplandecer Señor Yo quiero ver Señor Aún las situaciones Adversas No podrán Detener Lo que has Colocado En mí Como un fuego Vivo Dentro del corazón Decile Señor Yo quiero ver La gloria De Dios Inundando La tierra Hay un pastor Que habló Hace Muchos años Un viejito Y él Y él me dijo Vos tenés Que colocarle Un termómetro A tu espiritualidad Y yo Un pastor Viejito Lo admiro Mucho Y le digo Sí Hiciste Hiciste esto Hiciste esto Y esto Y esto Y esto Y esto Pero le dice Tengo contra ti Ya lo has olvidado Entonces hay algo Que cada semana Surge dentro de mí Señor No quiero olvidarme Del primer amor No quiero Dejar de encenderme Por tu causa No quiero dejar De clamar Por el necesitado Señor Enciéndeme Para clamar Más Enciéndeme Para pagar Un precio En mayor medida Enciéndeme Para que Las enfermedades Retrocedan Enciéndeme Para clamar Que la iglesia Se levante Y que la gloria De Dios Descienda En cada lugar Por eso Viene un profesional Y yo digo Padre Usalo en su ámbito Viene una familia Señor Que la familia Se llene de fuego Y todo el barrio Sienta Que en esa casa Hay una casa Llena de fuego Usted y yo Somos entendidos En el clamor Del reino De los cielos Y en esta noche Hay algo Que les quiero decir De parte de Dios El Señor Viene en mayor medida Quizás Esta prédica No se puede hacer En todos lados Pero si el Señor Me reveló Si está con la vida Es una generación Y es una casa De corazones Imparables Para que el reino Se establezca Yo sé que podemos Compartir la carga Donde la gloria De Dios Descienda Sobre cada lugar Sobre cada ámbito Sobre cada esfera Y que la presencia Se fusionen Se fusionen Al corazón De Jesús Y sabe que hermano Comencé a arrodillarme A decir Señor Fusionanos Como generación Al corazón De Jesús Porque cuando Él te fusiona Su corazón Comenzás a sentir Desesperación Por el perdido Desesperación Por su causa Y tus manos Se comienzan A transformar En espadas Y en herramientas De la gloria Tus manos Comienzan a transformarse En espadas Y en herramientas De su gloria Si hay algo Que seguía Al Hijo Eran las señales Y si hay algo Que nos sigue Generaciones Son las señales Los milagros Y los prodigios Que Él hizo Cuando dice Señor Yo quiero ser Como Jesús En esta tierra Póngase de pie En esta noche Dígale Señor Ninguna situación Adversa Va a detener Todo Todo Proceso Toda circunstancia Ahí 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 En el lugar Donde usted está No sé Lo que usted sienta Lo que usted sienta Si es colocarse De pie Si es sentarse Si es arrodillarse Un instante más Dígale Señor Quiero portar Tu causa Quiero portar Tu causa Si soy la generación Que va a ver Lo que ninguna Otra vio Si hay una generación Que hoy se ha diluido Comienza a llenarme De tu causa Comienza a llenarme De tu presencia Comienza a llenarme De tu corazón Porque si hay Una responsabilidad Que vos has colocado En los hijos Es llevar La gloria De Dios Es llevar La presencia De Dios Es inundar Ámbitos La gloria De Dios La gloria La gloria De tu causa